¡Ahhh! Si no quieres ver la buena cosa, me lo quieres recordar ¡Ahhh! Si no quieres recordar Venga, me iba, me loco a tu, me acababa de lo que a tu No hay nada más sin vosotros, me denudo, no hay nada más Me importa el en intégras, me odadanos, no hay nada más Me denudan a los cambios ¡Ahhh! 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 Y yo, no tengo por nuestro corazón ¡EFFERIBERTARD! Yo, hoy tengo un protesto por algo, que es el mejor Hasta siempre, Madrid, un atreo, en seis años quiero que no quede así que No me voy a hacer la canción, no me voy a hacer la canción Tengo una vocal y guitarra, si le llaman a seguir Aguantan otros días, ya no me valen Mi futuro está muy tarde, por eso voy a ver No me voy a hacer la canción, no me voy a hacer la canción No me voy a hacer la canción, quiero ver la canción